Música Vamos a ver a ver quien esta conectado por ahi Y que empiece un corto ruego Que tal raza Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Donde les quiero platicar algo que Que me di el sábado en Facebook Creo que no Es un video que no tenia que Hablar en las redes sociales Resulta que Habia tres morras Ahi Yo pensé que estaban jugando con el perrito Un perrito muy pequeño Pensé Pensé que estaban jugando con el Pero no Ya cuando Después corrió unos segundos mas del video Mire que lo estaban maltratando Lo estaban pisando Se estaban Se estaban parando en el Entonces digo bueno Si no quieren Si no quieren Mascotas Para que las tienen No los tengan No los maltraten Por ahi lo van a ver Mi raza es el video Y creo que Que Facebook Tiene que eliminar ese video Porque El perrito Lo pisaron Lo pisaron Hasta que El perrito Pues si Murió Se ve realmente Se van a ver que murió Se paraban Tres morras encima del perrito Y Pues yo creo que no esta bien Asi que Si miran el video Repórtenme Yo creo que no De andar Mirando ese tipo de cosas En el perrito O tratar A los animales Al mejor amigo del hombre Un perrito Asi que raza Se los encargo Y bueno Estas morras Ehh No se Como están evitadas Para hacer Para matar a una mascota asi Indefensa Una mascota indefensa Que Que no tiene que ser asi Asi que no se como Como llamarle a estas morras Pero bueno Si miran el video Vamos a ver de que les hablo No comparte el video No publique No comparte el video Porque para mi Pues la verdad No se me hace bien Que la raza vea Como matan a una niña Y menos un perrito Cuando se me hace pequeño En general Es de que raza Si lo vean Repórtenlo Y pues Habra mucha gente Que no esta de acuerdo En ese tipo de videos Que no hay muy felices Saludos raza El Digni de Santa Maria Sostia En No mas El Digni de Santa Maria 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 El Digni de Santa Maria